Todo lo que van a escuchar ahora, lo pueden evitar. Es decisión de ustedes. ¿Está? ¿Ok? Van a escuchar esto. Vamos a prepararlos para la convivencia. Lado B de la vida, ¿los preparamos? ¿Ok? ¿Están acá? ¿Murieron? ¿Me avisan? Eh, ya los preparamos, sí. Preparamos. Nosotros estamos muriendo, ojalá que mueran con nosotros. Porque estamos casados, pero somos oretes también, ¿sabés? Ok, hablemos de convivencia. Gente, convivencia, ¿por qué? ¿Por qué les digo la duda de la vida, hermoso este? ¿Por qué la convivencia es compleja? ¿Por qué la convivencia es compleja? Porque la convivencia, vos no te podés ir. A ningún lado. Vos te peleás y se siguen viendo ahí. Si me voy, me voy, me voy. ¿A dónde te vas? Al cuarto. Lo máximo que podés hacer. Y vos escuchás los gritos de ella. ¿Te muestras cuerdas? Convivencia es más injusta o menos injusta, depende quién se vaya a vivir a la casa de quién. ¿Ok? ¿Quién recibe a quién? Si recibe el hombre en su casa de soltero a la mujer, eso es complicado para el tipo. Porque la mujer no viene a vivir contigo. No, no, no. La mujer no vive en una casa. La conquista. ¿Verdad? En el momento que voy a la mujer y le decís, esta es la casa de los dos, la mujer le dice, perfecto, bárbaro. Vamos a cambiar esto, vamos a sacar esto, vamos a sacar... ¿Quién te regaló esto? ¿Quién es? ¿Tú es? ¿Qué es esto? No me gusta, tiene un feo gusto. No me gusta. Vivimos en el cuarto, ahora vamos a vivir en el sexto. ¿Por qué te cambia todo? Toda tu casa, toda tu casa. Vos vas a tu baño, de hombre, soltero. ¿Y tu shampoo? Plus bel. De la altura en botija. De 500 mililitros por 70 pesos. Cuando viene ella, pasa a ser un Elvib. De 70 mililitros por 500 pesos. Porque ella usa Elvib. Nosotros usamos Sobrevive. La convivencia es compleja por la siguiente razón. El cerebro del hombre y de la mujer son diferentes. ¿Ok? Muy. Mucho. ¿Ok? El cerebro del hombre está en un estado de pausa. En un estado dormido. Toda la vida. Toda la vida. El cerebro de la mujer, el estado natural del cerebro de la mujer, es maquinar todo el tiempo. La mujer maquina. El hombre todo el tiempo. La mujer está. ¿Ok? Somos diferentes. Ejemplo. Para que vean esto. Ejemplo. Discusión en una pareja. ¿Sí? Once de la noche. La pareja está en la cama. Discute la pareja. ¿Qué pasa en las siguientes ocho horas? El hombre se da media vuelta y se deja morir... durmiendo. La mujer piensa. Mira que vos estás durmiendo, 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 tu divorcio se lo estás jugando. Ella, 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 ella. ¿Por qué se queda pensando? ¿Por qué se queda pensando? Porque la mujer no te deja ni abrir un ojo en la mañana y ya la tenés así. Preparada para matar. Papá, la mujer no se olvida absolutamente de nada. Vos sí, vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La mujer dice, me acuerdo en el 2006. Lo que hiciste. La mujer no se olvida de nada. Somos diferentes, somos diferentes. El cerebro del hombre está en un estado de pausa, en un estado dormido, ¿ok? El cerebro del hombre está en un estado dormido. ¿Qué le pasa a la mujer? La mujer ve al hombre en ese estado de pausa, en ese estado dormido. ¿Qué le pasa a la mujer? Cuando lo ve abandonado en un sillón. ¿Qué le pasa a la mujer? La mujer lo mira. Y piensa por adentro. Voy a ir hasta ahí. Y te voy a joder la vida. Porque la mujer no puede soportar ver a un hombre sin hacer nada. No lo puede tolerar. Porque su cerebro está trabajando todo el tiempo. Entonces ve a un hombre abandonado y dice, voy a ir hasta ahí. Algo tenés que hacer. Putiame igual, pero hace algo. ¿Entendés? Hace algo como sea. Entonces la mujer va, va, se hace algo y dice, amor. ¿En qué pensás? ¿Qué contesta? El 100% de los hombres. ¡En nada! ¿Y qué le pasa a la mujer? No lo puede creer, ¿verdad? Piensa que le estamos mintiendo. ¡No! ¡Se está dejando morir! Entonces, conclusión, mujeres. Dejen morir tranquilos a su novio, a su marido. Porque el hombre no sirve para nada. Tiene el cerebro muerto. Pero la mujer es una conchuda. Somos diferentes. Y me encanta que se ríe la mujer de esto también. Porque somos diferentes. La mujer nos ve abandonados. Sabe que estamos muertos. Sabe que no salimos para nada. Pero quiere sacarnos algo igual. ¿Entendés? ¡Déjalo morir! Ya se casó con ti, ya está conviviendo. ¡Déjalo morir! Por favor. El hombre, por ejemplo, ¿quién se le... Tenemos una pareja acá, ¿está confirmado? Ella dice, sí. Y él dice, sí. Cada uno tiene la vida que puede, papá. Me senté en primera fila, soy un boludo, ¿ok? Dejala por esa, pagué yo, soy un boludo. Escuchame una cosa. ¿Cómo es tu nombre? Adriana. Adriana. ¿Quién se levanta, Adriana, primero para ir a trabajar? ¿Tú o él? ¿Él? ¿Es una porquería eso? ¿Está bueno? Es una porquería eso, ¿verdad, máster? Ay, chica, ¿alguna se levanta antes que su novio o su marido para ir a trabajar? ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿Le pasa? ¿Viste que te levantás? ¿Quién? Dale, vamos, vamos, alguien tiene que ver. Ahí está, ¿cómo es tu nombre? Natale. ¿Cómo andas, Natale? Te levantas antes que tu novio o tu marido, viste, que venía a trabajar, viste, que está Natale, claro. Viste, uno no tiene ganas de trabajar a veces, entonces está cansado, tiene sueño, viste, tiene frío, cosas, tiene que vestirse a oscura, viste, que está como... Pero en un momento, Nati, girá la cabeza. Y lo besa a él. Durmiendo. Babiando. Roncando. Nati, Nati y todas las mujeres, ¿ok? Vos lo más con alma y vida, ¿eh? Pero estén conmigo en este momento. Vos lo más con alma y vida, lo querés mucho, te casaste, lo amás con alma y vida, pero lo mirás, que él está calentito, roncando, tapadito hasta que hay otro y tenés que ir a laburar y a él le queda una hora para dormir. Que vos lo más con alma y vida, pero lo ves roncar y pensás por adentro, ahogaste y moriste. ¿Y cuál es tu objetivo, Natalia, ahí? Despertarlo. Hacer todo lo posible para que él sufra contigo. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer empieza a describir todo lo que hace, pero a los gritos. ¿Viste? Bueno, me voy a levantar. Yo que entro tempranito. No como otra. La mujer empieza a hacer ruido a llave, ruido a ventana. Qué lindo día que hace hoy, ¿eh? La mujer empieza a hacer ruido a bolsa. La mujer es loca, las bolsas. La mujer guarda bolsa. ¿Vieron que guarda bolsa? Viste, Master, guarda bolsa, guarda bolsa. Agarran una bolsa dura y meten todas para adentro. Bolsa, bolsa, bolsa. Hombre, yo los estoy mirando. La mujer está planeando algo y no nos dice. Guardan bolsa, guarda bolsa. Se van a tirar en paracaídas. No sé qué van a hacer. Pero viste que le tiras una bolsa como si le tiraras un botija. ¿Me tiraste la bolsa? ¡Sí, es una bolsa! Viste que se vuelven locas. Pero de verdad, se vuelven locas con las bolsas. No lo pueden creer. Guarda bolsa, guarda bolsa. No sé pa' qué. Al otro día van a jetear al laburo con la bolsa. ¿Viste? Con el táper adentro. ¿Puedes traer dos panchos de mierda? Pero qué bolsa que tengo, ¿eh? A veces le gustan más las bolsas que las que tiene adentro. Compran algo, lo tiran, le dicen. Pero qué linda bolsa que tengo, ¿eh? Yo el otro día vi a mi mujer ordenando bolsas, máster. No seremos diferentes. Somos diferentes. No es ni mejor ni peor. Pero ordenan bolsas. Son bolsas. Perdónenme, perdónenme. Al hombre igual no le importa nada la casa, ¿eh? Esto es una cosa. Al hombre no le importa que la casa se le venga abajo. No le interesa. En el fondo, no le importa que la casa se le venga abajo. Alguna chica me va a decir, no, 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 no. No, no. Mi marido en casa colabora, ¿eh? Porque hay. ¿Cómo no? Nati, ¿colabora en tu casa? Colabora. Vamos a contarle a Nati. Con mucho respeto, Nati. Vamos arriba. Vamos a contarle a Nati por qué su marido colabora en su casa. ¿Sí? Se lo contamos entre todos. Le decimos todos el secreto acá. Nati, ¿sabés por qué tu marido colabora en tu casa? ¿Sabés para qué? Para que vos le dejes de romper los huevos. No por Nati no la conozco, pero a ver. Chicas, cuando ustedes ven a un hombre hacer algo en la casa, no es que le importe la casa. Es reducción de daño lo que está haciendo. Porque adentro de la casa manda siempre la mujer. Vos preferís limpiar un baño antes que ya te putee. La mujer te hace así, vos decís, perfecto, voy pa' ahí. Manda siempre la mujer adentro de la casa. El hombre es un empleado de la mina. ¿Entiendes? La mujer es tu jefe, de verdad. La mujer se preocupa por cosas que el hombre no, y es tan cara. La mujer está haciendo cualquier actividad en la casa. Vieron que puede hacer un millón de cosas al mismo tiempo. Viste que está con una pata acá, revolviendo acá, con un ojo, mira. Hacen mil cosas al mismo tiempo. Ahora, mirá esto, a ver si te pasa. ¿Cae una gota? ¿De lluvia afuera? A ver, a ver. Una, máster. No que llueve. No, 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 no. Porque la lluvia nosotros la sentimos. No, 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 no. Una sola gota de lluvia que cae. La mujer te patea todo. ¡Hay que descolgar la ropa! ¿Ves que tienen un sensor pa'l agua? De verdad, pero viste que la mujer cuando llueve, pero se vuelve loca. La mujer cuando llueve no descuelga la ropa, la toma por asalto. Viste que patea perro, botija todo. Arranca la ropa con los palillos puestos y con la ropa agarrada. Te pega en los gritos. ¡Ayudame, carajo! Digo, chiquilina, paren un poco. Pero paren, pará. Pero pará. Cae agua, no cae, jane. Pero de verdad, se vuelve loca, parece que hubiera entrado el grupo G o a la casa. Es una ropa, se va a secar. De verdad, de verdad. Está haciendo un cumpleaños, algo está lloviendo y dice, nos vamos. ¿A dónde? Dejadme mamarme tranquilo, después nos vamos. Igual yo las entiendo, chiquilina. Con esto me voy a despedir. El hombre no le importa nada la ropa, ¿verdad? Nada. El hombre puede estar mirando para la ventana. A dos metros de la ropa se está desintegrando. Arca de nueve, delfine nadando. Vamos a coger. Que siga el juego. Muchísimas gracias a todos. Chau. Chau. Chau.